¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy tu amiga Cañaronso y si tú no me conoces, te invito a que le des tu maravilloso clic al botoncito donde dice suscribirse para que no te vayas a perder ningún video de los que veamos aquí en este canal. Como pudiste ver, hoy te traigo la reseña de esta planchita que me han pedido. Así es que te invito a que me acompañes para que veamos juntas qué tal funciona esta plancha. Como podemos ver, esta plancha es de la marca Remington. Amo la marca Remington porque son planchas súper duraderas, funcionan muy bien, dejan tu cabello muy suave, lo protegen y bueno, también dependiendo el material del que estén hechos, de cerámica, de titanio, es como va a traer resultados a tu tipo de cabello. En esta ocasión vamos a estar viendo el modelo Coconut Advanced Therapy. Así es, esta plancha tiene terapia avanzada de coco con sensor inteligente. El diseño de la caja está muy padre, llama bastante la atención y lo que me gusta es que aquí casi casi que trae el tamaño del que es la plancha, como es físicamente. Así es como luce por la parte de atrás, también luce muy muy padre. Es lo mismo que trae por la parte de enfrente, nada más que esta la trae horizontal. Yo ya estuve probando esta plancha, rizándolo, alaciándolo para ver cuánto tiempo dura hacia el día siguiente o de plano no dura. Y bueno, vamos a abrirla juntas. Mientras que la abrimos, te menciono que esta plancha tiene dos veces más protección, contra daño y roturas, ocho veces más duración de color. Tiene recubrimiento de cerámica con microacondicionadores de coco. Así es como luce al abrir la plancha. Como pueden ver, luce bastante bastante fashion. El cable lo trae en la parte de aquí abajo. El cable es como agujeta, así se me imagina como tipo agujeta. Voy a retirar la plancha y así es como luce. Este es un plástico, algo duradero. Aquí vas a poder seguir guardando tu plancha. Aquí al fondo trae el cable. Y aparte nos tiene una bolsita de regalo. Así es como la vas a encontrar cuando tú la compres. Vean, así es como luce esta bolsita por la parte de adelante. Es térmica, o sea que la puedes guardar aquí. Cuando todavía esté tibia, no caliente, chicas, prevengamos accidentes. Vean, cabe perfectamente. No está tan justa. Así tiene movilidad. También encontramos su instructivo y su garantía en la parte de aquí abajo. El cable mide 3 metros de largo. Y vean como es que luce. Les digo que parece como una agujeta. No se caliente el cable porque se ve como que si fuera telita, pero no. Para nada es súper resistente. Aparte el cable es giratorio. Recuerden que eso nos va súper bien para maniobrar la plancha de un lado a otro. Está súper delgadita. Las placas son de una pulgada. Las placas también cuentan con su botoncito de seguridad para mantenerlas selladas. Y así es como luce. Y así es como se abre, poniéndolo hacia arriba. La puntita de las placas luce así para un mejor agarre y que se mantengan tibias. Aquí se muestran los controles para la temperatura, encendido, apagado. Y este botoncito es el botón del sensor inteligente. Vamos a encenderla para que vean como es que se ve. Ahí está. No tiene ningún sonido a la hora de prender. Esta plancha cuando la enciendan, chicas, les va a aparecer en la temperatura que la usaron la vez anterior. Esta plancha no tiene 200 grados centígrados, que es como yo común utilizo las planchas con las que me lacio el cabello. Entonces, tiene 190 grados, baja de 10 en 10, la mínima es 120 grados. Y su máxima temperatura son 230 grados centígrados. La voy a dejar a 190 grados centígrados, chicas. Y aparte, le voy a poner el sensor que va a proteger mi cabello de las altas temperaturas. Vean, lo voy a dejar presionado para que se active. Y se prende esta lucecita que trae aquí en el mango. Trae un led más pequeño aquí. Al activarlo, está protegiendo mi cabello contra el daño excesivo. Si lo quieres desactivar, pues nada más lo dejas presionado un poco. Ahí está. Para activarlo, lo vuelven a presionar. Entonces, yo lo voy a dejar así. Y vamos a comenzar a lasear el cabello. Ya apliqué mi protector de calor. Esta plancha, chicas, también cuenta con protección de filtro UV. O sea, que nos va a estar protegiendo también. Vean, la puedo agarrar fácil de la punta. Esta línea que se marcó aquí, chicas, me detuve tantito para agarrar la punta. Y vean cómo quedó marcada. Entonces, deben de tener cuidado al deslizarla. Para que tengan rápido el movimiento. No tan rápido, pero sí tengan un movimiento continuo de la plancha. Porque si se detienen, bueno, su cabello va a quedar marcado. Por eso también deben de medir la temperatura ideal para su tipo de cabello. Esta plancha nos indica que de 150 a 170 grados centígrados. Es para cabello frágil o muy, muy fácil de estilizar. De 190 a 210 grados centígrados. Es para un cabello, pues, normal. De 210 a 230 grados centígrados. Esa temperatura es para ya un cabello muy grueso. Que esté muy, muy rizado, muy maltratado. Muy difícil de estilizar. Bueno, si ese es tu caso, a esa temperatura, tú debes de poner la plancha. Ahora les muestro. Las placas están tibias. La punta aún se puede tocar. Son placas extra largas. Como pueden ver, tomo un buen mechón de cabello. Yo tengo las puntas maltratadas. Entonces, ahí sí me está costando un poquito de trabajo. Que las puntas se queden bien, bien láseas. Siento que se quedan como que medio crespas. Hasta este punto todavía la plancha, la punta de la plancha sigue tibia. Lo que siento que ya está caliente es esta parte. Un poco, no mucho. Pero sí ya se siente calientita. Listo, ya terminamos. Y nada más para apagarla. Dejamos presionado el botón de encendido apagado. Ahí está. Listo, ya terminamos. Ahora les voy a mostrar más de cerca el resultado. Y bueno chicas, pues así es como quedó. También lo probé con el cepillo plancha que les digo. Siento que quedó mucho mejor. Aquí les dejo la comparación. Vean, siento que quedó más lacio, con menos frizz, más manejable. Ahorita siento que está crespo, vean. Cómo es que quedó frizz en el cabello, ya verán. Y le puse 190 grados. Siento que 210 grados. Ahí sí ya está muy elevado. Ustedes vieron cómo es el deslizamiento. Está súper bien. Nada más que me detuve ahí un poquito y quedó marcado. Imagínense si yo manejo la plancha a una temperatura más alta. Bueno, mi cabello se va a quemar. Sé que tiene el sensor inteligente para una protección más hacia el cabello. Pero la verdad es que sí me da miedo utilizarla a más temperatura. Entonces no quiero quemar de más mi cabello, chicas. Lo que hago es aumentarle la temperatura a 210 grados centígrados. Si voy a salir a un evento, si es algo importante y quiero un lacio más espectacular, más estilizado. Por ejemplo, ahorita que nada más voy a estar aquí en casita y no voy a salir a algo muy importante. Bueno, pues la manejo a 190 grados. Para que se me aplaque mejor el cabello, aplico un aceitito. Ahí está. Lo caliento en la mano. Y medio toco esos cabellitos rebeldones que están por ahí. Le doy una cepilladita para que no se vea tan grasoso el cabello. Y listo, vean. Se aplacó mucho mejor el cabello. ¿Ya vieron? Entonces no es necesario que tú aumentes la temperatura si esa no es tu ideal para tu tipo de cabello. Puedes estilizarlo, como ya te enseñé, con un aceitito, con tantita cera, con lo que tú finalices tu alaciado. Y va a quedar mucho mejor. Así es que no expongas a tanto calor tu cabello porque a la larga se va a deshidratar. Este es como un tip aparte, chicas, para que no eleven tanto la temperatura y protejan mejor su cabello. Otra característica de la plancha es que tiene placa flotante. La de aquí abajo es placa flotante. Entonces bien, puedes hacerte unos rizos y quedan súper bonitos. La plancha está delgadita, entonces la puedes maniobrar súper bien para quedarte con unos rizos espectaculares. Y súper duradero, chicas. Yo estos rizos no me los podía deshacer hasta que me bañé. Y bueno, aparte quedan muy muy bonitos. Ya depende también tú cómo manejes la plancha, es como van a quedar más abiertos o más cerraditos. Yo como tengo el cabello corto, pues traté de hacerlos más cerraditos para que lo notaran. Pero el resultado me encantó. Encendí la plancha, chicas, para mostrarles que también tiene bloqueo de temperatura. Esto es para que cuando ustedes estén alaciando y accidentalmente si tocan los botones y se cambia o se apaga la temperatura. Bueno, pues entonces van a dejar apretado este botoncito de menos y va a aparecer un candadito. Ahí está. Y ese candadito va a bloquear los botones, va a bloquear la temperatura. Para quitarlo, lo mismo lo dejan presionado. Ahí está y ya desapareció. Lo que me gustó de esta plancha es que se desliza súper bien. No tuve ningún problema a pesar de que tengo las puntas maltratadas. Sí costó un poco de trabajo, pero no tanto. Me gustó el diseño, el color de esta plancha. El cable es algo muy diferente a lo que vemos en las planchas Remington. También me gustó que el cable está súper largo y giratorio, entonces no me costó nada maniobrarla. Otra cosa que noté que es un punto muy importante es que estas placas de aquí se llegan a calentar. Déjenla apago. Se llega a calentar y entonces como que sí anda quemando ahí un poco los dedos. Entonces de ahí en fuera está súper bien porque la puntita también está tocable. Ahorita pues la plancha lleva 36 minutos encendida y pues para nada me quema. O sea, vean, la puedo tocar súper bien. Algo que no me gustó mucho es el candadito este de las placas porque está medio difícil. Vean, ya lo bajé y se abre. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y así es como queda la plancha. Entonces ya como que con el uso se va aflojando un poquito y pues ya es más fácil. Pero cuando está nueva sí está muy durito este botón. Así que bueno, si me gustó esta plancha, sí me gustó bastante el diseño, el deslizamiento, el calentamiento que tiene. Me gustaría que tuviera la temperatura de 200 grados centígrados que es como yo acostumbro a manejarla. Aparte recuerden que el coco es súper beneficioso para nuestro cabello. Entonces esta es una súper plancha que si no la tienes pues te recomiendo que las quieras. Si tu cabello es muy grueso, muy crespo, bueno, esta plancha también es para ti. Si tu cabello es muy delgadito, muy finito, también es para ti. Solo recuerda manejar la temperatura ideal para tu tipo de cabello. Al momento de aplicar el botoncito que es para proteger del daño excesivo, no sentí pues mucha diferencia. Sentí el mismo calentamiento sin y con el control inteligente. Es que ahí no veo pues gran cambio. Pero si tú tienes esta plancha y ya la has probado, te ha funcionado o no, te invito a que lo comentes aquí abajito. Para las chicas que también andan en busca de una plancha y les gusta este modelo, se den otra idea diferente a tu tipo de cabello. Y bueno, pues creo que eso sería todo, todos los puntos importantes, los pros, los contras. Espero te haya gustado esta reseña. No olvides que tengo más reseñas de planchas y de otras herramientas de calor en el canal. Aquí te lo voy a dejar sugerido. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que nos veamos en un siguiente video. Cuídate mucho. Bye bye. Chau.